¡Suscríbete al canal! Si te cajas en el cubrito, pues si te marcas abajo, si la vez se cae, vos se sale de ello, ¿vale? Salga volando, gateando, o recibe una acción, o no vienes, y cae de otro chico, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!